Pre-experto, pre-experto favorito del clon, con la mecánica de wheeling fíjate la pijamita de preso venezolano, esa que tu tienes que te pude fíjate, ya está ahí una categoría donde hay mucho poderío mucho poderío fíjate, fíjate fíjate, fíjate bueno, bueno, bueno fíjate a la chola en el 314 fíjate a la chola en el 314 el androide fíjate bueno, apagó ahí botica grande es la punta la chola buscaba grande la chola buscaba dotado chico 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 comenta ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Se le hacen que chola a la chola! ¡Se le hacen que chola a la chola! ¡Radi a la puta! ¡Se le hacen que chola a la puta! ¡Se le hacen que chola a la puta! ¡Se le hacen que chola a la chola! ¡Se le hacen que chola a la puta! bueno, rañen el androide con el pote están solos apetando al cholo eso es lo que le pasó a Dotado bueno, le cayó la cadena chulo ahora pasa el clon a la tercera pero en el primero está el androide como es macho es el androide 17 la clon hace el 314, ese motor corre ya no, ya no, ya no no, ya no a recibir 4 el androide número 17 de martín borrar en la volada última vuelta la cholo randy la cholo randy el 314 besos los androides vamos a ver si se le tira la chola vamos a ver si se le tira la chola vamos a ver ay 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 uno vio a randy uno viendo lío randy otro vino la chola yo no sé ¡Gracias! ¡Dicen que ganó la chola! ¡Dicen que ganó la chola! ¡Eso fue a Randy! ¡Randy pasó adelante! ¡Yo vi a Randy! ¡Yo vi a Randy! ¡Yo vi a Randy! ¿Quién? ¡Yo vi a Randy! ¡Dicen que ganó la chola! ¡Dicen que ganó la chola! ¡Dicen que ganó la chola! ¡Confirmamos! ¡La chola! ¡La chola adelante con el bote! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese motor corre! ¡Ese 314! ¡La chola adelante! ¡La chola adelante! ¡La chola adelante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La chola, la chola! ¡Los que estaban los del lado izquierdo vimos a la chola! ¡Randy! ¿Quién fue Jochi? ¡Jochi! ¡Qué pasó adelante! ¡Randy! ¡Randy! Dicen Jochi qué pasó Randy! ¡Ah, de la gente, yo no puedo dar! ¡Gracias! 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 ¡Verdad, coño! No lo de premio. Suscríbete más videos, porque es grande y yo pasa a la gente. Los del lado aquí se ve que es grande. de este lado bueno, no se sabe esto ahí se ve la chola ahí se ve la chola ahí se ve los chocaderos no se ve por la bandera tampoco esa huella está jodón porque el randy no se ve por la bandera tampoco venga, venga, venga venga, venga, venga a quién va a r В V V V R & P ¡No! la chola está de aquí en carona de aquí Su viste la chola hay que verla es otra vez eso es estrategia mentalmente si usted no mire para atrás el problema es que no mire para atrás no mire para atrás ahí si pero es estrategia es estrategia pero yo vi la chola antes bueno yo vi la chola antes bueno yo vi la chola antes 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 bueno esa es la grabación que duero poco la tuya bueno ¡Gracias!